Así es, muchísimas gracias compañeras. Ustedes lo han dicho, una nueva protesta y acción que se presenta frente a Casa de Gobierno. En este caso vienen desde El Progreso, ¿verdad? Mi amigo, por tema de las invasiones, alrededor de 400 familias, dicen aquí, se están viendo afectadas. Me acompaño un caballero, cuénteme qué exigen ustedes aquí afuera de gobierno, qué es lo que está pasando en aquella zona. Primero que nada, pues, le exigimos a la presidenta que ya que ella también tomó acuerdo con la parte laboral en apoyarla, hoy en día estamos aquí para exigir nuestros derechos. En este caso sería que nos respete nuestra fuente de trabajo, ¿verdad? Al ministro de Lina, Francisco Funes, que también, él como ente regulador de cuestiones de invasión, ¿verdad? Le exigimos al gobierno que vaya tomando nota, ya que somos alrededor de 400 familias las que estamos siendo afectadas, ¿verdad? En el Progreso y Oro. Esto es en el sector norte, ex Campos Bananeros, ¿verdad? Donde las fincas han sido tomadas, ¿verdad? Y estamos aquí, lo que les estoy mostrando, es una documentación donde la empresa nos suspendió por 120 días, son cuatro meses, ¿verdad? Entonces nosotros estamos siendo afectados porque no llevamos un sustento a nuestra familia hoy en día, ¿verdad? Y es por eso que estamos aquí exigiéndole al gobierno. Muchísimas gracias, su nombre caballero. Marvin Enrique Salazar Hernández. Marvin Enrique Salazar Hernández. Aquí han venido con pancartas, vamos a darle lectura a un par de ellas. 400 familias que están sufriendo a causa de las invasiones, nos han dejado sin nuestros trabajos o fuentes de empleo, necesitamos seguridad jurídica. Y el llamado directo también al señor ministro director del INA, el señor Francisco Funes. Porque con este tema de las invasiones, la situación se les ha complicado. Y es bastante preocupante la situación, tomando en cuenta la cantidad de familias que dicen, pues, están viendo afectadas en diferentes puntos del país. Parte de nuestro informe a esta hora del día, desde Casa de Gobierno, junto a René Martínez, con ustedes.